Mi nombre es Javi Diranzo y hoy vuelvo a recibir a un crack de la analítica para que nos actualice en una plataforma fundamental. Pero antes de seguir, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así nos apoyás, apoyás al show. Hoy volvemos a recibir a Felipe Ríos, alias Frios Marketing. Bienvenido nuevo, Felipe. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de estar acá. Me gustaría, si es posible, Felipe, que agregues algún dato freak tuyo diferente al del episodio pasado. Hace ya 20 años que todavía sigo jugando Age of Empires, desde aquella época. Debe ser muy bueno, asumo. Sí, no sé si es muy bueno, pero por lo menos me relaja de vez en cuando. ¿Qué es Google Analytics 4? Es un nuevo producto de analítica de Google. Es un cambio radical de lo que se venía haciendo antes. Y ahora mide activos digitales. El Google Analytics anterior era un producto extremadamente bueno para medir la web como tradicional. Ahí funcionaba perfecto. Pero ahora todos usamos aplicaciones, ocupamos wearables, que son los típicos dispositivos que están como un reloj inteligente. Tenemos luces que se conectan a internet. Van a haber más cosas conectadas. Entonces necesitamos reformular nuestra plataforma y que los usuarios de Google Analytics puedan ver esta interacción que tiene con los distintos dispositivos que tienen los usuarios. Y entregar un lugar donde se puedan juntar todas las fuentes de información donde uno pueda no solamente ver la web, sino que pueda ver la app para poder entender el viaje completo del cliente dentro de la misma plataforma analítica. Y ahora en las diferencias. Aparte de esa diferencia fundamental de estructura, hay varias diferencias técnicas, pero también hay diferencias de uso. Por ejemplo, una que puede sonar extremadamente rara es que hay métricas que desaparecieron. Por ejemplo, la tasa de rebote ya no está. A pesar de que por ahí se está diciendo que está media oculta y que la van a volver a integrar, pero es una métrica que muchas personas veían constantemente, estaban mirando, desapareció. Ahí podemos entrar después del porqué. Y la otra que también ha desaparecido es la tasa de conversión. ¿Qué? 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 Mis dos métricas favoritas. ¿Cómo que desapareció la tasa de conversión? El bank rate como que podría aceptarlo porque dicen, bueno, tenemos una que se llama engagement rate. Ahora que es al revés, digamos. Dice la misma información de otra manera, pero... Y lo que ocurre es que Google Analytics ahora es una plataforma que busca integrar estas distintas fuentes de información y busca ser mucho más flexible. Quiere salir un poco de estar acotado al mundo web, al mundo e-commerce y quiere, por ejemplo, ser un software que más adelante, un software as a service, una plataforma que sea como un producto que uno ocupe todos los días, pueda enviar la data a Google Analytics y hacer su análisis de producto ahí. Entonces, en esta mayor flexibilidad, lo que están haciendo es que están llevando a que más adelante uno pueda hacer cálculos sobre métricas particulares que antes venían predefinidos. Entonces, la tasa de conversión, si bien no está directa, pero sí está la información implícita, que son las transacciones, en el caso de un e-commerce, y también las sesiones. Entonces, uno puede calcular la tasa de conversión, lo que pasa es que lo tiene que hacer a mano. Y la tasa de rebote la sacaron porque también es una métrica que está muy mal interpretada. Porque, como se calcula, es que un usuario, cuando entra a un sitio, antiguamente, si es que no interactuaba con la página web en el sentido de que empezara a navegar dentro del sitio y viera una página web distinta a la cual el usuario entró, entonces se decía que rebotaba. O sea, se quedaba en la misma página, independiente de que estuviese una hora leyendo un blog súper interesante que le gustara mucho, y se mostraba como si fuese un rebote, entonces la persona decía, uy, este blog no está funcionando, o este artículo no está funcionando porque la persona entró y salió. Pero lo que pasa es que se quedó mucho tiempo. Entonces, Google Analytics 4 toma eso y cambia la forma de medir y empieza ahora a ser capaz de medir los tiempos dentro de un sitio muchísimo mejor. Ahora ya tengo Google Analytics 4 recolectando información. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué dirías? ¿Metete a la plataforma? ¿Hace clic acá? ¿A dónde los mandarías? Marcar las conversiones. Es decir, ¿cuáles son los eventos relevantes dentro de tu sitio? Porque, y ahí la palabra clave es eventos. Uno de los cambios de esta plataforma es que ahora todo es un evento. ¿Qué significa un evento? Es simplemente una acción que hace un usuario, como por ejemplo entrar al sitio por primera vez, que eso se llama, el evento se llama First Visit. Ese evento se manda dentro del servidor de analítica y después tú lo puedes ver dentro de Google Analytics. Entonces, ese tipo de eventos, como por ejemplo también clicar un producto, agregar al carro, comprar lo que sea, todo eso son eventos. Entonces, marcar cuál de todos esos eventos es relevante para ti es clave. Porque Google Analytics 4 es de Google y se conecta con las plataformas de publicidad de Google. Y hoy día son Google Search, también tienes la posibilidad de hacer publicidad en la red de Display, tienes la posibilidad de hacer publicidad en YouTube y así en un montón de otras cosas. Entonces, si tú marcas bien el evento de conversión, como hoy día estamos metidos en un mundo de aprendizaje automático, de Machine Learning y todo ese tipo de cosas, si tú le mandas esa información a tus campañas, la campaña puede aprender y ir mejorando para poder optimizar ese evento de conversión. Entonces, para mí lo primero es instalar y lo segundo es marcar el evento de conversión. ¿Lo tercero? Unas funcionalidades nuevas dentro de Google Analytics 4 que también se basan en aprendizaje automático, que es la creación de audiencias que son de interés alto para el negocio, como por ejemplo, potenciales compradores. ¿Cuáles son las personas que pasaron por tu sitio que no compraron, pero que tienen alta probabilidad de comprar? Entonces, tu publicidad puede ir dirigida a esa audiencia que está muy cerca del proceso de compra, pero que aún no ha finalizado. Cuando uno se mete más en el mundo de los datos, está la capacidad de exportar la data de Clickstream, que se llama que es la información que está por detrás de todos los eventos que pasaron dentro de la navegación de un usuario, pero se puede mandar a tu propio lugar de datos, donde tú puedes mandar esa base de datos y puedes procesarla o queryarla o consultarla con BigQuery, que es una plataforma de lenguaje estilo SQL que te permite consultar todo esto. Entonces, eso ahora es gratis, o sea, gratis desde el punto de vista que te conectes. Obviamente eso puede, si es que tu base de datos empieza a crecer, a crecer, a crecer, de repente te puede generar un costo. Pero por lo menos empezar a jugar con eso, o si por ejemplo, tú David, no quieres emprender, pero sí quieres empezar a trabajar en una empresa grande, tú puedes empezar a desarrollar esas habilidades antes de que postules a una empresa así y ser un valor, porque hoy día eso está todavía muy como incipiente. Entonces, hay oportunidades también para avanzar en este mercado. ¿Qué FAQs te mandaste implementando Google Analytics 4 y qué deberíamos evitar? Yo creo que el primer FAQs que uno se puede mandar es no instalarlo, por lo que dijimos de guardar la información durante este tiempo. Entonces, de nuevo, sin complicarse, que estás escuchando ahí David, agrega esta herramienta y empieza a traquear. Yo creo que si no lo haces, ahí ya te mandaste un FAQs. Si ya lo hiciste, aunque sea la versión más básica, ¡pum! ¡Joya! Y como todas estas cosas, computinas son case-sensitive. Es decir, si tú escribes, por ejemplo, la palabra email, una letra con mayúscula, por ejemplo, la E con mayúscula y el resto con minúscula, o si por alguna cosa escribiste la E minúscula, la M mayúscula y el resto con minúscula, todos esos quedan como eventos diferentes, si estuvieses marcando algo que tenga a ver con eso. Entonces, eso es un error que te va a ensuciar la data y que va a ser complejo después de interpretar. Entonces, mucha como awareness, conciencia de qué es lo que estás haciendo en tu implementación. ¿Qué hack has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas? Un hack que empecé a hacer es que me compré una alarma de estas para despertarse, un despertador, como de los antiguos, de los que uno le pegaba, y estoy ocupando eso en mi dormitorio. Porque yo hace tiempo con mi esposa sacamos la televisión del dormitorio, no, no tenemos televisión, pero ahora también estamos sacando los celulares de la pieza. Y eso es porque, primero, no te comunicabas tanto, y también porque en la noche, en el momento de dormir, a lo mejor tu cuerpo estaba cansado, tú te ibas a acostar, pero tu mente no, quería seguir consumiendo la endorfina de alguna de estas plataformas de TikTok, el que sea. Entonces, le pones un stop, dices, yo dejo el celular fuera, donde sea, y en tu dormitorio tú tienes tu reloj. Entonces, eso me ha logrado estabilizar las horas de sueño, excepto ahora en Cyber, digo, pero ha logrado estabilizar las horas de sueño, y con eso, yo siento que tengo mucha más energía, siento que estoy más despierto, y eso se traduce en mejor calidad de vida, y eso me imagino que ahorra tiempo y plata. Así que, ese sería un hack. Hay una cosa que yo creo que es muy buena de Google Analytics 4, que antes era realmente complicado, o en realidad no se podía hacer en Google Analytics Universal, que es la construcción de funnel de forma retroactiva. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la funcionalidad antigua era que tú tenías que configurar el funnel y desde ese momento comenzaba a colectar data y tú podías mirar el funnel dentro de Google Analytics Universal. Ahora, con Google Analytics 4, tú puedes hacer funnel retroactivos. O sea, tú marcas el evento de conversión, o incluso sin marcar el evento de conversión, tú puedes decir, este evento, quiero ver cuáles eventos pasaban antes, y te los vas marcando y te va diciendo cuáles eran las tasas entre medio de eso. Entonces, esa funcionalidad es bastante útil para los que de repente se nos había olvidado marcar algún funnel. Entonces, eso también está muy, muy bueno dentro de Google Analytics 4. Estoy sacando un curso que se llama Analítica para no digitales, que es un curso enfocado en una persona que quiere saber lo preciso, que no quiere invertir mucho tiempo y que quiere entender la cosa a nivel general, como a poder tener una conversación sobre esto. Para todos los que estén escuchando este podcast, voy a dar un regalo. Si te metes a friosmarketing.com, vamos a dar un descuento para los cursos que están ahí, y vamos a dar un descuento de 50%. Pero yo creo que es poco, porque aquí Javier ha sido muy jugado, así que va a ser un 70% mejor. Y ese 70% va a estar disponible con el código DAVID. Entonces, es un curso que va a tener alrededor de 7 horas, pero va a ir directo a lo que realmente es medular. A partir de ahora, por un mes, ese descuento de 70% con el código DAVID. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular información. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo, y del otro está Delfi Soane, y Salva Luca en la producción, y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email, javier.iranzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre, pero el mail posta, es mucho mejor. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify, o donde sea que nos estés escuchando. Eso nos ayuda un montón, no sabes cómo apoya al programa. Así que David, si no te suscribiste, hacelo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y vos, Felipe, ¿te acordás lo que le dijeron a David cinco minutos antes de enfrentarse a Goliat? ¡Ponele onda! ¡Tal cual!